Tengo mucha sed, aunque sea un sorbo, por favor. Ya no aguanto más, tengo demasiadas sed. Denme agua, por favor, aunque sea solo un trago. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Dame agua, por favor. Solo un trago, te lo ruego. Por favor, un trago. Gracias. ¿Qué crees que haces? ¿Crees que es una novela? ¿De verdad te crees, Romeo? Solamente le di un trago de agua, no hay que exagerarlo tanto. ¿Quién te dijo que le dieras agua? ¿Me pediste permiso? ¿Crees que no pienso que soy un retrasado? ¿Crees que dejaría a la hija de la mujer que amé con locura, sin agua ni comida? ¿Crees que soy un loco? ¿O te quieres robar la escena? ¿Intentas quedar como un héroe? Jefe, no volverá. ¡Cállate! ¿Crees que es un teatro? ¿Eres el héroe? Jefe, cálmese. Por favor, cálmese. Ya lo entendí. ¿Sí? No volverá a pasar. Toma esto. ¿Qué es? ¿Sabes? Es aplicación para poner fotos nuevas y buscar amigos y fotos de la gente. Sí. Bien, instálalo y hazme una cuenta. Tienes que buscar a Aishan. Mándale un mensaje para tratar de contactarla. Como quiera, jefe. Pero no funciona así. Para poder hablar con su hija, ella tiene que aceptar su solicitud de amistad. ¿Qué? ¡Dios, Dios, Dios! ¡Maldita sea! Bien, inténtalo igual. Sí, señor. No entiendo cómo alguien puede ser tan malvado. Tampoco lo entiendo. Pero usted no se preocupe, que para eso está la ley. ¿Qué? ¿Nos está haciendo esa mujer aquí? ¿Ahora nos iremos de viaje hasta Estambul? Sí, hija. ¿No te alegra? ¿Y mi papá va a venir también? A Estambul, ¿eh? Met, ¿te vas a largar a Estambul con tu hermana? Hazlo y verás como te mato a ti y a tu hermana, perra desgraciada, como que mi nombre es Yahid. Este es tu fin. Te mato. Y también voy a matar lentamente a esa dita que está contigo. No voy a asegurar de que las dos se arrepientan de verme así. Buen día, ¿le ayudo en algo? Sí, en la recepción, ¿dónde está? Al final del pasillo. Muchas gracias. A la orden. ¿Te gustó la limonada? Ah, nos vamos en cuanto terminemos el té, ¿de acuerdo? Está bien. Por favor, Aishan, contesta el teléfono. ¿Qué se te metió en la cabeza para irte de viaje? Me dejas sola con ese hombre. Aishan, por Dios, contesta. Por favor, no me ignores. No. ¿Cómo voy a poder salvar a mi hija de ese demente? Cuando enciendes el teléfono, contáctame lo antes posible. Es de vida o muerte. Por favor, llámame. No, no, no. No, no. ¿Cómo voy a poder hacer? No, no. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Hola. Nos vemos luego, corazón. Voy saliendo al casino a pagar tu deuda. Juncar va a cuidar al niño mientras yo no esté aquí. Esta es la última vez que te lo digo. La próxima vez que caigas en una deuda así, te las vas a arreglar tú solo. No cuentes conmigo, ¿entendiste? Tienes razón, cariño. No volverá a pasar. ¿Hakán, qué estás haciendo? Ubícate. Deja de insistir. Ya basta. Sí, ya lo tengo muy claro. Nuestro matrimonio no es más que una farsa. Pero al menos podríamos seguir siendo amigos. ¿Por qué no podemos ser ni eso? Solo te pido que me trates bien. Al menos no me mires así. Y al rato vas a cambiar de opinión, ¿no? Siempre vas a querer que te dé más. Por eso tal amistad ya ni siquiera existe. Lo siento mucho. ¿Cómo estás, pequeño? Eres mi gallina de los huevos de oro. Por eso tienes que cuidarte mucho. El secreto que guardamos nos puede costar muchísimo dinero. Pórtate bien con Meliá. Sí, corazón. Tu tía tiene que salir un momento. Bueno, pero... ¿Y a dónde vas a ir? Voy a salir a comprar unas cosas. ¿Te gustaría merendar pastel? ¡Mi ángel precioso! Pórtate muy bien. Meliá, querida. Discúlpame otra vez. Vuelvo ahora. Prometo no tardarme, ¿sí? Son cosas que pasan. Tú tranquila. Un día de estos, me arreglas el cabello y estamos a mano. Pero claro, por supuesto. En lo que regrese, te hago un cambio de imagen. Pórtate muy bien, cariño. Bueno. Ya vuelvo. Vamos, cielo. Espérame unos cinco minutos. No me tardo. Bien hecho, Aishan. No había un mejor momento para desaparecer. Buenos días, señor oficial. Me gustaría poner una denuncia, si se puede. Me llamo Ferdaka Andirji. Anoche escuché mucho ruido en la calle y creo que me encontré con un casino ilegal. Creo que el dueño del casino es Ahmed Karadá. Si no me equivoco, es socio de la farmacéutica Geber. ¿Ajá? Sí, exacto. Le puedo dar la dirección si la necesita. Sí, claro. Calle Ari, puerta 48, en Beicos. No, de nada. Siempre a la orden. Hasta luego. Gracias por todo. Que le vaya muy bien. Ahora vas a ver a Ahmed Karadá. Esto es por secuestrar a mi hija. Vamos a ver cómo te explicas a la policía y si les dices en dónde está. Señor, ¿será posible que vaya más rápido, por favor? Seguro se le olvidó algo a tu tía Ferda. Buenos días. Buenos días. Hola, Yan. Yan. Eh, Ye, corazón. ¿No me echaste de menos? Sí, te extraño mucho. Y extraño a mi hermano y a mi hermana y al bebé Yan. Sí. ¿Y sabías que nosotros también te extrañamos mucho? Nadie como nuestra princesa. Mira, te traje más ropa. ¿Vamos adentro para no tener que hablar en la calle? ¿No está Ferda? Tuvo que salir un momento. Vuelve pronto. ¿Y usted? Soy la nana de Ye. ¿Y usted? Soy la vecina de Ferda. Ah, permiso. Ye, cielo, vamos a cambiarte de ropa. No puedes tener lo mismo puesto dos días seguidos. Tienes que estar limpia. Disculpe, perdón. Me duele un poco la garganta. ¿Podría pedirle una taza de té? Claro. Muchas gracias. Oye, Ayan, ¿qué estás haciendo? Nada, cariño. Ven, corazón. ¡Cuánto pesas! ¿Qué te dan de comer aquí? Tengo una idea. ¿Quieres ir a ver a tus hermanos? Puedo llevarte. ¿Y qué va a pasar con mi tía? Sabes que puedes volver cuando tú quieras. Tú ya lo sabes. La abuela no te dijo que no. Hasta dejó que te quedarás a dormir con tu tía. Desde ahora, puedes venir a esta casa siempre que quieras. Bueno, ¿nos vamos? Te extrañan mucho. Bueno, vámonos. Qué bien. ¿Jugaremos un juego con la señora esa? ¿Con la vecina? Tenemos que salir sin hacer ruido para darle un susto. Bueno. Vamos a escabullirnos. ¿Está bien? Está bien. ¿Y la niña? Estás en problemas, Melia. Ahora Ferda me va a matar. Bienvenida. Pase. Buenos días. ¿Puedo hablar con el gerente? Claro. Pase por aquí. Buenos días. Vine a pagar la deuda de Haka Anguslo. ¿Me podría dar un recibo? Debe esperar un momento. Ya lo traigo. Gracias. Señor Aras, la señora Durú, esposa de Haka Anguslo, está abajo. Trajo el dinero y quiere un recibo. Ah. ¿Está bien? Las cuentas claras antes que nada. Hola, guapa. Ya era hora. ¿Y tú quién eres para hablarme así, imbécil? ¿Pero qué hace? Está aquí. Señora Aras, urgente. La policía viene. ¿Qué? Saca a todo el mundo de aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Es una redada. La policía viene por acá. ¡Póntale! 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 ¡Vamos! Durú, sígueme, rápido. ¿Quieres descuérdame aquí? No te pueden ver aquí. Vamos, rápido. ¡No dejes! Vamos. Vamos, vamos. ¡Rápido, rápido! Cuidado con la cabeza. Ven. Jefe, ya está listo. ¿Abriste la cuenta? Así es. Busqué a Ayshan y le mandé una solicitud de amistad. Dime, Debran. Jefe, la policía. Hicieron una redada. ¿Qué dijiste? Sí. Están interrogando a los clientes que no escaparon. Cuelga. Jefe, ¿qué está pasando? Esa Ferda. Maldita Ferda. Denunció el casino a los cerdos. Bien, Ferda. ¿Te das cuenta de los problemas que causa el amor? ¿Qué tiene que ver con... ¡Calla! Más te vale olvidarte de Marte, o si no desperdiciarás 25 años de tu vida como yo. Ven conmigo. Ven conmigo. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡No aguanto más! ¡Desántenme, por favor! Me duele mucho la espalda. Se lo suplico. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no me dejan ir? ¡Les ruego que me dejen ir! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¿Suficiente? ¿Ya está bien? ¿No querías darle agua? ¿O quieres que la refresque un poco más? ¡Le doy otro poco! ¡Jefe, ya basta! ¿Qué dijiste? ¡Jefe! ¿Ya ves cómo el amor te convierte en un cobarde? Tienes que darte cuenta. No tienes que ser valiente, sino un ángel de la muerte. Un hombre valiente puede llegar a flaquear. Un ángel es implacable. ¿Y qué es lo que hacen los ángeles? Matan a los enemigos de Dios. Acaban con los demonios. Nunca olvides cuál es tu misión en esta vida. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. No, no. ¿Cuánto tiempo vamos a estar encerrados? Hasta que se vaya la policía. Pero este sitio está lleno de cámaras. ¡Nos van a encontrar! Ah, esas se graban en otro sitio. No te preocupes. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Y para qué quieres saberlo tú, ah? Ah, pero claro. Es porque trabajas aquí, ¿verdad? Y me hiciste creer que eras un cliente. ¿También engañaste así a mi esposo, eh? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Estás aquí para engañar a la gente inocente? Aquí no hacemos nada. La gente viene a apostar, a ganar y a perder. Los que pierden suelen ser los que más vienen. Piden préstamos y se endeudan. Es decir que tu esposo fue el único que acabó su propia tumba. Nosotros no le hicimos nada. Y tú también sabes cuál es su debilidad. Además, le pagas sus deudas, ¿verdad? Y... ¿Por qué no puede venir él a pagarlas? ¿Es débil y va a recaer? ¿Ah? ¿O es otra cosa? ¿Es que no confías en tu esposo? Quise venir yo misma en persona. Quería ver qué antro de mala muerte es este. Y vi suficiente. La calaña de los que trabajan aquí. Me sorprende que el resto de los empleados sean educados. Sí, trabajo aquí. Claro. Porque la vida no me dejó otra opción. Échale la culpa a la vida. Pobrecito. ¿Qué culpa tengo yo? Explícamelo, ¿ah? ¿Fui yo el que trajo a tu esposo? ¿Lo obligué con una pistola para que apostara? ¿Te llamé a ti para que vinieras? ¿Qué hice? Yo no he jugado con nadie, pero tú sí lo hiciste. ¿Y qué hice yo? Tú me mentiste. Tú y yo lo sabemos. Tu matrimonio con Hacán es una farsa. Mira. Dejó esto en la mesa de apuestas. ¿Quién sería capaz de hacer algo así si de verdad te amara? Eso no es asunto tuyo, ya basta. Sí, Hacán no es asunto mío, cierto. Él me importa un cuerno. Pero tú sí me importas. Cometí errores graves contigo, lo sé. Reconozco mis errores. Pero, Hacán, lo estás utilizando como un títere para mantenerme alejado. Lo veo como aparenta ser el padre de mi hijo. Está claro como el agua, ¿me entiendes? Qué delirios más ridículos. Nada de eso es cierto. El padre de mi hijo es Hacán. Mírame a los ojos y dilo. ¿Dilo? Jan es nuestro hijo, ¿verdad? Miente si quieres. No puedes reconocer que aún me quieres. No harás. Pero por fin. Ya lo sabía. Al final del cuento, el amor siempre termina ganando. Así se hace, Aras. Te devuelves la esperanza en la vida. Bien hecho, campeón. Aras. Aras. Tranquila. Aras, ¿qué traes a hacer? No lo puedo creer. ¿Qué está haciendo aquí? No, no estoy haciendo nada, gente. Soy yo la que les llamó. Soy Ferda Kandiri y me tenían encerrada como rehén. Venga, declaré no en la jefe. Les juro que no hice nada. Revisen las llamadas. Yo soy la que puso la denuncia de este lugar. Señora, no me importa. Les juro que no hice nada, por favor. Revisen sus llamadas. Yo fui la que les llamó con la denuncia. Ay, ay, ay. Ya llegó el ángel de la abuela. Cómo te extrañé. Ven aquí. Ay, ya. Quítale el abrigo. Ven. Ay, corazón. ¿Por qué te fuiste así? Dejaste tan preocupada a tu abuela. Estábamos preocupados y te extrañábamos. ¿Dónde están mis hermanos, abuela? ¿Dónde están tus hermanos? Tu hermana salió y tu hermano está en Ankara y volverá en unos días. No puedes volver a irte y dejarnos así sin avisar. Está bien. Lo prometo. Pero ayer dijo que puedo visitar a mi tía todas las veces que quiera. Está bien. Claro que puedes ir cuando quieras, pero no puedes ir sola. Tampoco con Ipek. Solo puedes ir conmigo, ¿de acuerdo? Bueno. Qué bien, cielo. Pero creo que a partir de ahora no vas a extrañar tanto a tu tía como antes. ¿Por qué no? Porque ahora vive con nosotros nada más y nada menos que la nana Junkar. ¿Una nana? Claro, una nana. Mira, hija. ¿Quieres saber algo de ella? ¿Quién es? Ella era la mejor amiga que tenía tu mamá. ¿Lo dices de verdad? Claro que sí. La nana Junkar era la favorita de tu mamá. ¿Quieres hacerte su amiga como tu mamá? Sí, claro que quiero. Entonces, ven, corazón. Ven. Uy, qué preciosa. Mira, ¿sabes qué es esto? Una rana. Eso es. Y ahora, el cuento dice que la princesa mágica tiene que darle un beso de amor a esta ranita. ¿Y en qué se convierte la rana? ¿En qué? Un príncipe. ¿Y esta rana la hiciste tú? Claro, yo la hice. ¿Quieres que te enseñe a ser otra rana? Sí, quiero. Bueno, ¿tienes papel? En mi habitación tengo unos papeles de colores. ¿En serio? Entonces subamos y te enseño a hacerla. Vamos, cielo, ven. Ay, pero qué niña tan preciosa, por Dios. ¿Qué es todo esto? Hay una denuncia en su contra. Debe acompañarnos a la jefatura. Bien, como quiera. ¿Me permite un minuto? Mantén vigilada a la chica, ¿sí? Si pasa algo, me avisas. No se preocupe, Lore. Les dijiste que fuimos al casino a rescatarte, que te secuestraron y que por eso nos encontraron dentro. No entiendo por qué declaraste algo así. ¿Qué ganas con eso? ¿Por qué inventas esa historia? ¿Por qué nos defiendes? Porque ese hombre llamado Ahmed me tenía secuestrada. Y para salvarlos a ustedes. ¿Saben? Yo también fui joven. Los entiendo. Dime. ¿Paras? La policía tiene al jefe. No pasará mucho tiempo encerrado. Tienes que venir a salvar a Marve. ¿Qué quieres decir? La chica va a morir si sigue aquí. Yo distraeré a los guardias. Ven por ella rápido. Bueno, ¿trajiste la carta? Claro, señora. Dámela. Tome. Pronto te enviaré unos papeles legales para que firmes. Voy a demandar a Ahmed Karada por acoso y violencia. No aceptaré a ese hombre como mi padre. ¿Qué pasa? Te acosa y cada vez que se te aparece es para amenazarte. ¿Qué tiene que ver ella con Ahmed Karada? Con tu ayuda podemos hacer que pague. ¿Amed es el padre de Ayshan? ¿Qué? Estaban metidos en esto todo el tiempo. Desde el inicio de todo. No puede ser. ¿Quién eres? ¿Por qué no me quieres ayudar? Por favor, tienes que ayudarme a escapar. ¿Dónde está Efe? ¿Efe está bien? ¿Dónde está? ¿Efe? ¿Puedes escúchame, Efe? Si puedes dame una señal, has sonruido o algo. ¿Dónde estás, Efe? ¿Efe está bien? ¿Efe está bien? ¿Dónde está Efe? Estoy muy preocupada por él. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Por qué están haciendo esto? Efe, eres tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Efe, dime algo. ¿Eres tú? ¿Estás bien? Efe. Efe, ¿estás bien? ¡Efe! ¡Efe, no te vayas! ¡No me dejes sola, por favor! Te lo juro, no hice nada malo, Ferda. La niñera de la niña se la llevó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estás diciendo? Cuando te fuiste, vino una mujer a tu casa. Dijo que se llama Ajar, que era la niñera y la niña la conoció. No me imaginé que sería algo malo y me confié. Se llevó a tu sobrina. Está bien, tranquila. Yo me encargo. Vete a tu casa. Y gracias por todo. Ahora tengo mucha prisa. Hablamos luego. ¿No estás enojada? No, para nada. Tranquila. Maldición. La carta. Da igual. Luego me encargaré de ellas. ¿Quién está aquí? Mara. Mara. Mara, ayúdame. Calma, calma, ¿sí? Calma, tranquila. Mara, ayúdame. Si no te voy a sacar de aquí, te llevaré con tu mamá. Desátame, por favor. Desátame, por favor. Por favor, tenemos que salir de aquí como sea. Ahora tenemos que salvar a Efe. También lo tienen aquí. Mara, nos vamos de aquí. ¿Está bien? En este lugar no queda más nadie. Vamos. Tranquila. No me dejes. Eso es. Por favor. Vámonos. Está bien. Cálmate, tranquila. Nos vamos de aquí. Tranquila. Eso. ¿Qué pasó? Mara, vámonos. Ahora si viene alguien. Mara, quédate aquí. No me dejes, por favor. ¿Qué estás haciendo? Mara, ten cuidado. Ahora el jefe te va a matar. Mi amor, basta. Ahora sácame de aquí. Vamos, ven. Por favor. Rápido, de pie. Vamos. No me traigo, ven. No hay que salvar a Efe. No nos podemos un día aquí sin salvar a Efe. ¿Duru? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Solo estoy un poco cansada. No, de verdad. Estoy cansada. Mira qué deliciosa se ve esta comida. ¿Verdad, Ayar? Qué diferencia. Nana Junkar, usted es una maravilla. Todo esto se ve delicioso. Buen provecho. ¿Ayar? Sí, señora. ¿Sabes algo de Marbe? No, nada. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué susurran? ¿Hay algo que deberíamos saber? Marbe no viene. ¿Dónde está? Sí, ¿qué pasó? Tampoco vino en la mañana para el desayuno. Se queda con unas amigas. Da igual. Vamos a cenar en paz. Todos juntos como una gran familia. Es lo más importante y quiero compartirlo con ustedes. Buenas noches, familia. ¡Mía! Corazón, ¿cómo está mi princesa hermosa? ¿Qué es esto? Discúlpame, mamá. Sé que estoy interrumpiendo, pero hay cosas que tienen que saber. Les voy a mostrar algo muy interesante. A ver... Sí, aquí está. Seguro que después de verlo tendrán muchas cosas interesantes de qué hablar durante toda la noche. Incluso puede que hasta les cambie la vida un poco. Y, Peck, por favor, ¿me traes una laptop? Así puedo enseñarles esta cosa. Gracias, cielo. Ay, no. Gracias, gracias. No se molesten. Ya cené, pero gracias. Igual prefiero seguir parada. Pero buen provecho a todos. Estoy aquí para mostrarles algo que les va a emocionar la velada. Voy a ser breve y me voy rápido. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Ahora qué quieres? Verda, si vienes a causar problemas, vete. Calma, por favor, Toru. Tranquila, siéntate. Hoy tú eres la estrella y el protocolo dicta que te sientes. Vamos, siéntate. Ahora. ¿Qué se supone que haces? ¿Qué es todo esto? Paciencia. Seré breve. Llegó la función de la noche. Gracias, cielo. Gracias de corazón. A ver. Vamos a poner esto muy rápido. A ver. Esto va aquí. Y esto va acá. Y está listo. Ya está. Vamos a ver el video. ¿Estamos listos? Muy bien. Si estamos listos, empecemos. ¿Pero qué estás haciendo? Ya, quita eso. No, Duro. Espera. Quiero verlo. ¿Y tú desde cuándo te interesas por lo que le pueda pasar a esta familia? ¿Acaso no le da curiosidad? ¿Por qué no le pregunta a su nieta qué hace con ese tipo? Acaan, cierra la boca ahora mismo. Bueno, ustedes deciden. Claro, si no lo ven ahora, lo pueden ver luego en internet. No entiendo por qué haces esto. ¿Pero yo qué hice? ¿Duru? ¿Fuiste tú? Mira. ¿Qué tal? Duru, ¿qué estás haciendo con Aras? Shhh. Por favor, guarden silencio. Respeten el cine. Ah, por cierto, esto es para mayores de edad. Por eso se pone bueno. Quizás sea demasiado para que lo vea la niña. ¡Eye, cielo! Corazón, ¿por qué no subes a tu cuarto a jugar a las muñecas, eh? Puedes ir con Ayar. Ayar, llévatela, ¿sí? Ella es cielo. Ven, subamos a tu cuarto. Buen provecho. Y esto sigue. Aprovechen y disfruten la cena. Tómense su tiempo. El final es genial. Los actores se esmeraron mucho para dar una sorpresa que nadie se estaba esperando. ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? Shhh. Silencio. Ah, por cierto. Si algo me llegara a pasar a mí, tengo copias de esto. Listas para ser publicadas como medida de seguridad. ¿Seguimos? Ajá. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que va a pasar? A, Aras y Durú se besan. B, Durú le da una bofetada. C, entra a la policía y los arresta. D, ninguna. A ver, ¿qué se les ocurre? Ya es suficiente, Ferda. ¡Ya apaga esto! Quita eso de una maldita vez. Pero si todavía no acaba. Tienes que ser más paciente, Durú. Apaga eso ahora mismo. ¡Que lo apagues! ¡A ver! Ay, esperen. Lo más importante. Esto es mío. Muy bien. Ahora, si me lo permiten, me dispongo a analizar la escena. Uno de los acusados de la muerte de Berna, Aras, junto a nuestra Durú, protagonizando una increíble película de amor. La nieta de Perian. Ahora, los que despreciaron a mi hija por mis pecados, deberían reconsiderar sus palabras de nuevo. Porque ya vimos que todos tienen derecho a ser queridos en esta casa. Ven conmigo, por favor. Camina. ¿Por qué lo hiciste? Porque me robaste la carta. Lo sabes todo. Por eso ya no tengo que guardar ningún secreto. Ahmet secuestró a Marve. Me está chantajeando con Marve para que le entregue a Ayshan. Quiero a mis hijas en paz. Ve a rescatar a mi hija de ese hombre. Tráemela sana y salva. Si consigues salvar a mi hija, te doy esto a cambio. ¿Y bien? ¿Tenemos un trato? Toda esta humillación y falta de respeto para esto. Yo no soy la que suele humillar a la gente pobre. A estas alturas ya habría salvado a Marve. Sin necesidad de este patético chantaje. No lo creo. No confío nada en ti. ¿Y sabes por qué? Tampoco creo que de verdad quieras a mi hija. Si tú de verdad amaras a tu nieta, no te importaría que yo la visitara aunque viviera contigo. Acéptalo, ¿sí, Perian? Hagas lo que hagas, lo haces solo para lastimarme. Por eso, no tomo riesgos y busco garantías. Rescataré a Marve como quieres. Pero si vuelves con otra farsa como esta, te arrepentirás de haber nacido. Quiero que borres ese video de inmediato. ¿Me oíste? Tiene que borrar el video. Que lo borre. ¿Y si lo publica? No puede seguir como si no pasara nada. ¿O es que lo vas a olvidar? ¿Crees que así vas a guardar tu reputación? Hakan. ¿O es que si no lo ve nadie, tú puedes hacer lo que quieras? ¿Cómo pudiste hacerme eso, Dru? Fui allá para pagar tus deudas. Eso sí lo sabías, ¿no? Te lo agradezco. Y ya que pagas la deuda, también te diviertes un rato. Es obvio que lo deseabas. Cuida lo que dices. Y tú cuida cómo te comportas. ¿Qué estás insinuando? Solo quieres humillarme. Y delante de todo el mundo. Pero si tú ya lo sabías. Y hasta lo aceptaste. Y la vergüenza de vivir con un fracasado. Yo nunca te recriminé nada, ¿no es verdad? Te voy a matar. ¿Me oíste? Si vuelves a ponerle un dedo encima a mi nieta, te cortaré en mil pedazos y haré que los perros te coman. ¿Me entiendes? En vez de estar acusándome a mí, mejor fíjese en lo que hace la perra de su nieta. Ay, Hakan. Si yo fuera tú, no volvería jamás a esta casa, hijo mío. Ya la conoces. No es ningún ángel. Qué familia, ¿no? Lo que queda es cosa tuya. Tráeme a mi hija. Luego me da igual si me comen entre ustedes. ¡Suscríbete al canal!